¿Crees que en Bahía hay conciencia ambiental? Más o menos. Hemos crecido, ha avanzado. Yo creo que los bahienses tienen conciencia ambiental, lo que falta es un gobierno municipal que refleje esa conciencia ambiental que tienen los bahienses. La conciencia ambiental como la conciencia social sobre los derechos de la mujer, de los niños, la conciencia sobre cómo hay que manejar, la conciencia por los derechos laborales, hay que desarrollarla. No existe ciudad en la Argentina en la cual el tema medioambiental sea tan importante. Podrá haber algún pueblo cerca de los lugares donde se hace minería, pero más allá de esas situaciones, en ningún lugar el tema medioambiental es tan importante como Bahía y por algo será. Como en todos lados, yo creo que la Argentina no es de los países que tiene mayor conciencia ambiental. Si tuviésemos conciencia ambiental no tendríamos, no sé, el escenario que tenemos a veces de bolsas de plástico desparramadas por todos lados. Hay sectores muy comprometidos con la conciencia ambiental y sectores que no les importa nada. El tratamiento de la basura, el tema de la basura, por ejemplo, me parece que falta mucho para que podamos decir hay conciencia ambiental. Yo comparo con algunos otros países y estamos muy lejos. En lo que tiene que ver con los controles, controlar con firmeza, con independencia, con tecnología y con transparencia. Después hay un tema muy importante que tiene que ver con erradicar los basurales a cielo abierto. Una verdadera vergüenza de qué manera se han proliferado y se han multiplicado en estos cuatro años. Hay que hacer un trabajo primero de concientización, de educación, poder trabajar con las escuelas, para poder trabajar en la separación de residuos, reciclaje en forma integral. Hoy Bahía Blanca prácticamente no está reciclando, las experiencias que hay son ínfimas. Necesitamos reciclar el plástico, la madera, los escombros, digamos, cualquier tipo de material en el cual uno pueda reducir específicamente los niveles de basura y empezar a vivir con una ciudad, con una conciencia verde que empiece a respetar y vivir de una mejor manera, digamos, su enlace con el medio ambiente. Yo creo que es una de las grandes dudas que Bahía Blanca tiene, aparte de los mayores y mejores controles, tiene que ver con generar, bueno, un espacio en el cual trabajemos en el reciclaje de una manera integral. Yo creo que la gente tiene voluntad. Obviamente para eso hay que invertir, hay que tener planificación y hay que tener un método, cosa que obviamente este gobierno que hoy está a cargo de la ciudad no se ha caracterizado por esas tres circunstancias. Para empezar, el control de las empresas del pueblo, el control de las emisiones, aún hablando con gente que trabaja, en algunas de ellas nos dicen, sí, está todo controlado, está todo, pero me parece que es un tema que inquieta, a veces inquieta por la ignorancia, y si es tanto lo que ignoramos, necesitaríamos que nos informen con mayor detalle para que estemos tranquilos. Generalmente la información nos da tranquilidad, ¿o no? Primero hay que repasar las instituciones o los mecanismos que están dispuestos. Llamaría a estas organizaciones internacionales más independientes, a veces son más molestas, a participar de esto, pero fundamentalmente trabajaría que, ¿para qué? De los ingresos que para el municipio genera el sector industrial, el sector petroquímico, de esos ingresos se usen para construir nuevos sectores que aumenten la diversificación y la independencia de la ciudad a la necesidad de contar solo con los ingresos del sector industrial. Vamos a trabajar mucho más por el tema de separación de residuos y de, digamos, el tratamiento de la basura. Las ciudades en general del mundo tienen dos grandes problemas que son comunes a todas. Una es el tránsito y otra es la basura. Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, lo tienen todos. Son distintas las formas de resolverlo. Nosotros estamos bastante atrasados en materia de tratamiento de los residuos. Por supuesto hay lugares que todavía tienen basurales a cielo abierto, que es mucho peor. Pero yo diría que es un eje a trabajar fuertemente. La incorporación del nuevo director de gestión ambiental tiene que ver con ese perfil, porque es una persona no solamente formada, sino que viene de alguna experiencia en Europa muy importante, vinculada con eso. Y lo que yo le he pedido justamente es que trabajemos fuertemente en el mejoramiento de la resolución de los temas de, en principio, de residuo. Porque es un serio problema que tenemos en Bahía Blanca. Ahora se está por inaugurar una planta, una de las plantas depuradoras de líquidos cloacales de APSA. ¿Qué quiere decir esto? Que desde hace décadas y décadas y décadas que se está advirtiendo en forma cruda la ría los desechos cloacales de la ciudad. Es una responsabilidad absoluta de los peronistas, de los masistas, de los kirchneristas, de los mascristas, de los radicales que han gobernado la ciudad, la provincia y el país. Entonces hay que avanzar fuertemente en defender el medio ambiente. En estos días ha habido una marcha a escala mundial porque el planeta está en peligro. No solo por lo del aire, por lo que se estalan los bosques, porque acá está el negocio de las agroexportadoras con las hojas, de la minería destruyendo los glaciares o destruyendo las cordilleras, porque está el negocio de los metales. O las petroleras como vaca muerta inyectando químicos al subsuelo y provocando sismos en el terreno. Es decir, que significan la destrucción del medio ambiente. Acá es, el capitalismo destruye a la sociedad y la conclusión es, hay que destruir al capitalismo. Yo me muevo en un vehículo cero emisiones, que trabajo en proyectos de desarrollo de tecnología medioambiental, he instalado paneles solares, inversores, he hecho cosas para proyectos, he importado molinos eólicos, hago un manejo a conciencia de los residuos en casa, un cuidado también de la energía muy particular, sí. A medias, a medias. El problema que tenemos, sí, a ver, todo lo que es plástico y papel y eso va a las campanas que tenemos en distintos lugares, eso sí. Pero, por ejemplo, la separación de la basura hoy, mientras nos tengamos organizado una recolección diferente, no tiene sentido, porque yo he escuchado, hay gente que lo hace, lo estamos haciendo en algunos lugares puntuales, en Guayte, en el Paligüe, algo en Cerri, pero tenemos que ir llevándolo a los distintos barrios, porque el secreto de eso es persistir en el tiempo. Hace 7, 8 años se intentó en algunos sectores y después se lo discontinuó, y eso no es bueno, porque además, mientras no tengamos organizado, y esto también es un tema de recursos, porque cuesta mucho dinero, cómo separar, no en lo domiciliario, sino cómo después derivarlo, es decir, si vos separás en lo domiciliario y después ves que lo suben a un camión y se mezcla todo, no tiene sentido. Finalmente, con todo lo orgánico, lo ponemos en el patio para las plantas. Digamos, trato en el día a día, primero, de no generar, digamos, basura o circunstancias en lugares inadecuados, y después, la verdad, que estoy esperando vivir en una ciudad que tome esa conciencia para poder enlazar un montón de políticas que tienen que ver con que podamos generar una matriz distinta, ¿no? Soy contrario a usar las pilas, las de se agotan, trato de tener pilas recargables, tengo un aparatito, tenemos la precaución de juntarlas a las que no son recargables, los plásticos los separamos y los llevamos al supermercado, al hiper de la cooperativa, no sé qué pasa después, pero bueno, hasta ahí me quedo con la conciencia tranquila yo, y no tiro ningún papelito en la calle, eso me lo pongo en el bolsillo y en el auto tengo una bolsita donde voy juntando los papeles. Yo creo que es un tema donde hay que avanzar con campañas más agresivas, no agresivas de generar violencia, pero sí de ser más insistentes, y desde la municipalidad empezar a generar no solo la campaña, sino la opción sencilla, no que el vecino tenga que ver, ¿y ahora cómo hago con esto que me piden?, sino que ayude a que el vecino con sencillez pueda separar basura, ver dónde pone esto, dónde pone lo otro, hace años que en Villamitre tenemos, y en algunos otros lugares, los cestos con distintos colores para distintos tipos de basura, por lo que yo veo la gente pone cualquier cosa en cualquier lugar.